Esto se hizo a través de los fondos de la cooperadora y la inquietud partió de la comisión de discapacidad que estaba analizando esta situación en los ingresos al hospital porque justamente acá funciona la junta de discapacidad y vienen muchas personas con dificultades para movilizarse en silla de ruedas y teníamos realmente deteriorado por el alto tránsito que tiene este sector. Así que se hizo toda la vereda, desde Irigoyen, que llega hasta mitad de cuadra, que facilita todo el acceso a lo que es consultorio externo. De Irigoyen hasta el 1 de mayo, que era el pedazo que estaba en mal estado, el resto está bien porque el otro se ve que está bien. Sí, el otro estaba nuevo porque es parte de la vereda, pero esta parte de Irigoyen hasta el 1 de mayo estaba muy difícil de transitar, más que todo por los pacientes que tienen dificultades que tienen silla de ruedas. Esa fue la realidad y la iniciativa que tomamos de la cooperadora para arreglar esta parte. ¿Y aquí también se arreglaron los techos no hace mucho tiempo? Hace dos meses aproximadamente se arreglaron todos los techos, así fue también una obra que hizo la cooperadora. Pasaron lluvias importantes y no tuvimos ningún tipo de filtrado, así que dio muy buen resultado. Blanca, desde la cooperadora me imagino que muy contentos, ¿no?, con poder realizar estas obras. Sí, por supuesto que muy contentos, orgullosos de poder ayudar al hospital, que es parte de la ciudad y es parte nuestra. ¿Qué dinero demandó hacer toda esta obra de la vereda? No me acuerdo, no te puedo decir, en este momento no me acuerdo. Pero son todos fondos, no hicieron nada especial para esto, sino que eran fondos que ya tenían. No, fondos de la cooperadora, sí, con fondos de la cooperadora. ¿Cómo siguen ahora? Porque las veredas ya están casi listas, el techo está listo. Bueno, estamos pintando el hogar de ancianos, por afuera y por adentro, y seguimos con la pintura de los consultores externos. Entonces, una vez que terminen allí, van a pintar acá. Tenemos siempre proyectos, siempre se está proyectando para hacer algo. ¿Y en materia de recaudación, hay algún, más allá de lo que ya está en la calle, hay algo más que estén pensando para...? Sí, estamos siempre pensando algo, ahora está el bono solidario, que toda la gente quede tranquila, que todo funciona bien. Y bueno, hay empresas que también colaboran, y estamos pensando en algunos eventos también. ¿Pero por ahora no se puede decir nada? No, no, por ahora no. Por ahora está todo en marcha, pero verlo. Muchas gracias, Blanca. Bueno, Eduardo, me imagino que para el hospital también es muy importante el aporte que hace la cooperadora en este sentido. Sí, en este sentido es fundamental, porque nosotros, más allá de gestionar con la provincia, para hacer las obras que por ahí tengan más trascendencia o más costo, nosotros trabajamos con la cooperadora, que es de un día para el otro. No necesitamos toda la parte burocrática y es devolverle un poco a la comunidad lo que a través de la cooperadora siempre nos da. La idea de terminar ahora con el consultorio externo es el techo, pintar todo afuera y ya pintamos todo adentro. Así ya queda todo listo lo que es el sector del consultorio externo.